...de este tema y de otros temas que también tienen relación, porque este fin de semana se celebra el Día Internacional de la Mujer y durante esta semana parece que la violencia de género, la violencia contra los menores de edad, ha sido la noticia cotidiana. Está en nuestros estudios la ministra de la Mujer, Marcela Huaita, para hablar de estos temas y mucho más. Bienvenida a 90 Matinal, ministra. Buenos días, Perla. Buenos días, Loreta. Buenos días a quienes están conectados en este momento de la mañana. Yo quería preguntarle a propósito de este caso terrible que nos indigna, no por ser madres, sino por ser seres humanos, esta crueldad. Ha sido un menor de edad el responsable. Entonces yo quiero saber por qué la ley permite que los menores de edad puedan hacer servicio doméstico, si al final son inimputables y no pueden asumir su responsabilidad. ¿No es inconsecuente? A ver, en primer lugar yo quiero decir que este caso que ustedes han presentado es una tragedia. Es una tragedia tanto para la familia de la menor que ha fallecido como para la familia de la adolescente. Es responsabilidad del Estado proteger a los niños y niños y adolescentes y efectivamente hay, de acuerdo a nuestra normatividad dirigente, el Código de Niños y Adolescentes, hay la posibilidad de que adolescentes puedan acompañar de repente algunas labores. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Trabajo desarrollaron una tipificación de labores peligrosas que se puso, digamos, a conocimiento público. Y una de estas labores en donde las personas están sometidas a estrés y por lo tanto no es posible que una persona menor de edad la realice, es justamente el cuidado de niños menores, de personas adultas mayores, porque son situaciones de estrés que necesitan una capacitación y además necesitan tener el desarrollo de determinadas facultades que un adolescente no la tiene. Entonces acá hay una primera reflexión en general a las familias, a las madres peruanas, es una situación siempre de bastante responsabilidad tener la protección de una criatura en los primeros años de vida y por lo tanto necesitamos poner a las personas que ya tengan o capacitación o experiencia en este cuidado. Ministra, no es el único tema, lamentablemente, de violencia que hemos presentado en este noticiero. El día de ayer conocimos el caso de un niño que fue brutalmente golpeado por su padre y a la madre también la golpeó estando embarazada porque al señor no le parecía correcto, no quería pasarle la pensión alimenticia a este pequeño de dos años. El niñito ha sido trasladado a Lima, esto ocurrió en Huánuco, pero se encuentra muy grave. Entonces, ¿hasta dónde, hasta cuándo va a continuar esta violencia contra los menores de edad? A ver, lamentablemente en el Perú hay cifras alarmantes de violencia que durante muchos años no se han discutido y tenemos una cifra de que el 60% de nuestros niños, de nuestras niñas sufren de violencia y esta violencia muchas veces viene de los padres, de las madres incluido y entonces acá hay un trabajo que tenemos que sumar esfuerzos. Por eso yo estoy convocando a una cadena de acción para que todas las personas reflexionen y se sumen a partir de un esfuerzo personal desde la propia familia hasta nuestra labor en la sociedad. Si estamos en el sector de educación, en salud, si somos líderes sociales en el espacio laboral porque este es un trabajo en donde tenemos que colaborar todos para cambiar. Aquí tenemos que hablar de un cambio generacional y esto no se hace sin una voluntad y un convencimiento que no podemos permitir que nuestras niñas, nuestros niños sigan siendo violentados. Está en la línea 100, está en los centros de atención mujer. Sin embargo, en las comisarías parece que todavía hay una falta de sensibilidad al tema de la violencia porque es recurrente y lo reportamos cada vez que hay un feminicidio o una agresión extrema. Casi todas las mujeres dicen, ya tenía varias denuncias de la comisaría. Una señora que ha estado sentada más temprano acá decía que en la comisaría a su hija que se la han matado decía, yo iba a la comisaría a denunciarlo y ya me decían la cacerita, los policías ahí. No le tomaron nunca en serio, nunca la tomaron en serio. ¿Qué hacemos? ¿Está coordinando con las comisarías? Sí, nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables permanentemente hacemos un esfuerzo de capacitación a diferentes operadores jurídicos incluyendo policías. Desde el Ministerio del Interior también se hacen esfuerzos. Sin embargo, es cierto que todavía esto tiene que fortalecerse. Es muy importante la respuesta que se da en este primer nivel porque el número de comisarías es el número mayor de presencia del Estado y es donde podemos acudir en primera instancia. Y hay algunas veces que efectivamente hay una respuesta positiva pero en otras tantas no se cumple con la rigurosidad o con la respuesta que se espera y eso todavía hay que fortalecerlo. ¿Qué le parece, Ministra, lo que se ha probado ayer frente al acoso sexual callejero? Hasta 12 años de cárcel podrían recibir estos sujetos. Sí, en primer lugar yo quiero saludar que por primera vez en el Congreso se ha tenido una sesión específicamente dedicada a temática de género. Eso me parece importante porque quiere decir que hay una visibilización de este problema. Y en segundo lugar, saludar la aprobación de esta norma contra el acoso sexual que es parte de esta violencia sexual que se sufre y que específicamente afecta sobre todo a las mujeres. La norma contempla tanto acciones de promoción, capacitación y sanción frente al acoso sexual y efectivamente hay penas severas en este tipo de situación. Y sigue pendiente el tema de la reforma de la ley de los niños para castigar y prohibir el castigo físico, ¿no? Esa queda una reforma pendiente. Efectivamente, nosotros desde el Ministerio de la Mujer desde el año 2012 presentamos una iniciativa, un proyecto de ley para prohibir cualquier acción que vaya contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes que contemplaba el castigo físico que lamentablemente todavía se da, pero también algunos castigos que no tienen que ver con el golpe pero que pueden dañar la integridad física que es, por ejemplo, sancionar al niño por una malcriadez y no te doy tu comida. Humillándolo. Humillándolo. Entonces hay una serie de situaciones que si bien los padres tenemos la capacidad de disciplinar a nuestros niños y niñas no es afectando su integridad como lo vamos a conseguir. Hemos solicitado al Congreso que se priorice esta norma porque la norma se integró con otras modificaciones al Código de Niños y Adolescentes. Esperamos entonces que lo vea, Ministra, en esta nueva legislatura como un tema urgente, ¿verdad? Como un tema urgente. Ocurre en otros países como Chile que, claro, los padres pueden aplicar medidas correctivas a sus hijos siempre y cuando no involucre su integridad física ni tampoco su integridad emocional. Muchísimas gracias por estar esta mañana en 90 Matinal. Si me permites unos segundos para invitar a todos quienes están conectados el domingo 8 de marzo. Estamos en el Parque de la Exposición. Vamos a estar toda la mañana con una feria de servicios para celebrar los avances y las conquistas de los derechos de las mujeres. El 8 de marzo en el Parque de la Exposición los espero. Profesor, muchísimas gracias, Ministra, por la invitación. Ya lo saben, está hecha. Vamos a hacer una pausa y en segundos un huaico.